Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Porque ahora, con family nóminas, si domicilias la tuya, te olvidas de comisiones y te llevas una tele como esta. CaixaBank